... Delepiani no solamente va a construir un segundo patio, sino que también va a ampliar la casa a un tercer patio y va a dejar plantada el lugar de una capilla, si bien no la va a realizar él, sino que él se retira en el año 56 después de haber hecho muchísima obra acá. En enero de 1857 viene el arquitecto Fossati, quizá el más conocido de los arquitectos que actuaron acá, y va a construir una capilla en el lugar donde estaba asignado y va a terminar de darle un sentido palaciego a la construcción. También a la usanza toscana, esta arquitectura está muy vinculada al compromiso de los espacios exteriores. Lo que fue un jardincito en un principio, que es donde estamos hoy, el Jardín del Este, muy característico para las casas rurales de esa época, terminó teniendo una expansión importante en cuanto a arquitectura, con pilares, esculturas, fuentes, que ayornaban y adornaban el entorno de este edificio. Este edificio tuvo un entorno natural exótico, se plantaron muchísimas especies venidas de otros lugares, muchas ornamentales pero muchas productivas. Y este terminó siendo, el edificio, un gran centro de producción a la usanza como concepto de las villas paladianas. De alguna manera nos recuerda un poco eso. Pero estamos en una arquitectura que nace como postcolonial y se va transformando de a poco por la obra de los dos arquitectos que actuaron acá en una construcción italianizante.